Si bien, lo peor es que entre ella y tú, no sería de a mí Tú eres mi amor de la vida, que ríe la muda, la de lo que has querido Y en esta acción me sacaba, la boca me sienta, la boca me derrumbó Y tú me estiras tan dura, que ya por el orgullo y el reloj de mi ser No puedo decir una luna, un día más que sura Tú eres mi amor de la vida, que ríe la muda, la de lo que has querido Y tú me estiras tan dura, que ríe la muda, que ríe la muda Y en esta acción me sacaba, la que morona mi cuerpo No puedo decir una luna, un día más que sura No puedo decir una luna, que ríe la muda, que ríe la muda Y en esta acción me sacaba, que ella se arregla Tu boca por el enemigo, y tú ni en ella No puedo decir una luna, que ríe la muda, que ríe la muda No puedo decir una luna, que ríe la muda, que ríe la muda No puedo decir una luna, que ríe la muda, que ríe la muda La Iglesia de Jesucristo 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 y y y y ¡Hola! 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 No se demmen... Corazón. Y 1991. Entre Machine. Corazón. Corazón. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué trampa? ¡Ahí te digo! ¡Hmmm! ¡Suscríbete al canal! 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 La tierra cuando yo ya te enseñé a besar Y nunca más te lo voy a dejar Y no hay demás traer, que no es tu alegría Y no hay demás traer, que no es tu alegría Y no hay demás traer, que no es tu alegría Y no hay demás traer, que no es tu alegría Y yo te incluiré tanto tu corazón En la carne es un vero, que no es tu alegría Y no hay demás traer, que no es tu alegría Tú artık qué pasa, es que ídolo te buscabas,ANA Tu tierra te buscabas cada vez, en tus sueños No aver 그럼, empe rip aesореucta Tú nuestras wellens, en tu LORD, el don de mi desgracia Tu tierra te buscabas, te buscabas. MUYito MUY cómo MUY 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias mira! ¡Gracias! ¡Toma el fondo de verde! ¡A tu marzo en mi cuerpo! ¡Cuán sabor de tus... ¡Nemida! ¡Nemida! ¡Solombre! ¡Nemudían! ¡Ven a ti! ¡Nada que te enamigada! ¡Por favor! ¡Parecerá! ¡El refuelzo de todo! ¡Lo que ha pasado! ¡El huevo de tu alma! Tu cuerpo y tu amor Venga, que nos sepan tus ojos Que estamos en la fe En los labios de deseen Que tu cuerpo me arrastre Que tu mente me esquiva Tu último adiós Nos renunciaremos A tu amor A tus brazos, tu cuerpo y tu amor A las horas contigo en tu lecho Sentiendo en ti Y yo en ti Nos renunciaremos A tu piel A la forma que siempre te amé 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 A las horas contigo en tu lecho Lucas lo contrabo de mi En todo lo que fui, en el fui Quiero mi parte de sal, que me acercas y me cositas Venga, oh mi piel, nena, por un vivo adentro Venga, oh mi piel, nena, por un vivo adentro Venga, oh mi piel, nena, por un vivo adentro Venga, oh mi piel, nena, por un vivo adentro Venga, oh mi piel, nena, por un vivo adentro Venga, oh mi piel, nena, por un vivo adentro Venga, oh mi piel, nena, por un vivo adentro Venga, oh mi piel, nena, por un vivo adentro Venga, oh mi piel, nena, por un vivo adentro Venga, oh mi piel, nena, por un vivo adentro Venga, oh mi piel, nena, por un vivo adentro ¡Aplausos! ¡Gracias! Que no cobre la cama, que no cobre sin lugar Lo rico es tu mamá, no se ve bien tu mamá Lo rico es tu mamá, despide en esta etidia Lo rico es tu mamá, lo rico es tu etidia Lo rico es tu mamá Lo rico es tu mamá ¡Gracias! 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 ¡Mistela! ¡A lontra con la derecha! Soy mi marido, es más difícil, si es porque no es porque no soy jamón Pero no nos tocó en la vida, ya no nos tocó en la vida Soy mi marido, tengo el corazón Soy mi marido, tengo el corazón Soy mi marido, tengo el corazón Tengo a esperar Soy mi marido, ya pasará A ver por eso, en mi condena, soledad por ser, por felicidad, pero no busco una tutela, si a vosotros nos ponen a ver, en mi condena, soledad por ser, por felicidad, pero no busco una tutela, si a vosotros nos ponen a ver, en mi condena, soledad por ser, por felicidad, pero no busco una tutela, si a vosotros nos ponen a ver, en mi condena, soledad por ser, por felicidad, pero no busco una tutela, si a vosotros nos ponen a ver, en mi condena, soledad por ser, por felicidad, pero no busco una tutela, si a vosotros nos ponen a ver, en mi condena, soledad por ser, por felicidad, pero no busco una tutela, si a vosotros nos ponen a ver, en mi condena, soledad por ser, por felicidad, pero no busco una tutela, si a vosotros nos ponen a ver, cariño es de corazón, es tuyo cuando te quieras, cariño es de corazón, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!